En este momento la provincia de Granma está catalogada de alta complejidad por su situación y riesgo epidemiológico. El territorio, aunque no es de los de mayores cifras de contagio de COVID en el país, ni aún en el oriente cubano, sí tiene una tasa que no se corresponde con los propósitos, sobre todo en los municipios Bayamo, Manzanillo, Guisa, Cautocristo y Río Cauto, donde se elevan los confirmados. En Río Cauto específicamente que tenemos dos eventos de transmisión local comunitaria, uno en la localidad de Bajo del Yeso y uno en Grito de Llara. Basta solo con que llegue una persona infectada y existan brechas, es decir, no se cumple estrictamente con el cuidado, no se sepa que esa persona está enferma y esa persona tenga contacto con otras personas y a punto de partida de eso se desencadena una cadena de contagios. El Río Cauto comenzó a punto de partida de alguien, de un viajero nacional, es decir, de una persona que vino de otra provincia. Y es lo que decimos siempre, parte todo de la responsabilidad individual de cada persona, que si yo sé que yo vengo de un área donde hay problemas o yo sé que yo estoy viajando, en estos momentos el país completo tiene una gran transmisión. O sea, que a cualquier lugar donde nosotros vamos estamos en riesgo. Por eso se insiste tanto en la autorresponsabilidad y en las medidas de protección individual. Con la presencia de nuevas cepas en la provincia, fundamentalmente la sudafricana, el Gran Main se queda más expuesto al contagio porque hablamos de variantes de mayor velocidad de propagación, además de mayor probabilidad de llegar a estadios graves. La provincia acumula ya 9.119 confirmados y 38 fallecidos. No hay por qué ocultar cifras, no es objetivo ninguno ocultar cifras, al contrario. Si ocultamos cifras, damos la imagen en que todo está bien y no es eso lo que queremos. Queremos que el pueblo sepa que tenemos una complejidad epidemiológica importante y que el pueblo es el protagonista directo y más importante en la solución de este problema. Esta no es la COVID que vimos hace 16 meses. Ahora se trata de una pandemia generada por un virus en constante mutación, más agresivo y que cada vez discrimina menos entre edad, sexo, geografías y condiciones sociales. Todos, absolutamente todos somos vulnerables. Entonces, todos somos imprescindibles en el enfrentamiento. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.